Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó más de 9 toneladas de queso que no cumplían con las normas sanitarias. La incautación se realizó en un puesto de control en el municipio de Tapa. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y el Ejército Nacional lograron la incautación de 9 toneladas de quesos que no cumplían con las normas sanitarias a la hora de ser transportadas. En el marco del plan Choque Construyendo País, venimos haciendo buenas incautaciones de queso en diferentes puestos de control que tenemos, Mararabe, San Salvador. En este caso, en San Salvador, en un trabajo articulado que venimos realizando con el Ejército Nacional, se logra la incautación de aproximadamente 9 toneladas de queso por incumplimiento a las normas sanitarias. Este queso se realizó la desnaturalización e de igual forma se realizó la destrucción. Según el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en el departamento de Arauca Polfa, Capitán John Alfonso, este producto lácteo iba hacia el interior del país. Este queso iba hacia el interior del país. Estamos invitando a la ciudadanía y a las empresas de las queseras para que verifique sus procedimientos, qué documentos le faltan. En este caso, el queso no tenía, unos no tenían fecha de vencimiento y algunos no contaban con la tabla no intradicional. Esto viene afectando gravemente a los araucanos y venimos invitando a la ciudadanía que mejore sus procesos. El alto oficial manifestó que no se logró comprobar si el queso era de contrabando. La verdad no se logró establecer que fuera contrabando, pero sí tenemos el gran inconveniente es que lo están realizando en declives, totalmente mala higiene, no cumplen las medidas sanitarias, este queso le han inyectado perióxido, que es fatal para la salud de los araucanos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el INVIMA fueron los encargados de la autorización de la destrucción del queso. Con INVIMA, con Unidad de Salud, estamos haciendo un trabajo articulado. Ellos nos dan el concepto sanitario y posteriormente se realiza la desnaturalización y la destrucción de este queso. El queso fue incautado en un puesto de control en el municipio de Tame por parte de las autoridades competentes. Tame la ley. Tame la ley.